En contra de algunos manifestantes en el resto del país, hubo más de mil infracción de detenidos durante la situación postelectoral. Entonces, estas cosas es las que nos tenemos que sentar con la oficina de la ministra Carla Cueva para ver cómo hacemos y urgimos a los operadores que investigan para que esta situación no quede en la impunidad como lo del golpe de Estado. ¿Su opinión referente al informe que fue presentado? Bueno, interesante. Yo creo que anda alrededor de lo que nosotros creíamos como organismo de derechos humanos. Lamentablemente, la oposición dice que hubieron 40, 50 muertes violentas. Para nosotros andaba entre las 20 y 25 muertes violentas. Entonces, creemos... ¿Qué casos que menciona están registrados? Es que están registrados, ¿verdad? Están registrados y creemos nosotros que aquí lo que hay que luchar no es con quien tenga la razón, sino en la investigación. ¿Cómo lograr erradicar la impunidad en el país sobre las muertes violentas? Y que el Estado responda. Sí hay requerimientos fiscales con un sector, pero no hay ningún requerimiento fiscal en contra de aquellos operadores de justicia que de una u otra forma cometieron el abuso de poder y la muerte violenta de las 23 que reza, digamos, este informe. ¿Acerca de las recomendaciones? Ah, bueno. El Congreso Nacional debe delimitar la situación de los agentes de Fuerza Armada haciendo actividades policiales. Me parece muy importante y creemos nosotros que el Congreso Nacional debe tomar cartas para que el día de mañana el mismo Naciones Unidas no nos llame la atención desde otra perspectiva. Aparte de eso, en mayo viene ya la Comisión Interamericana al país a conocer con familiares e informes de las organizaciones de derechos humanos para ver qué es lo que ha pasado en la situación pre y post electoral en el país. ¿Hay avances conforme a las investigaciones de estos casos? No hay avances, no hay ningún avance, solamente que aquellos que dicen del diálogo hoy sí y mañana no, estos son irresponsables, pero eso solo es parte de la casta política mediocre que tiene este país, pero que a nosotros nos preocupa la situación de la impunidad que se vive en el país en materia de derechos humanos. Gracias.